Música Nos encontramos aquí en esta jornada de salud aquí en la Colombia de Nueva Bonita y nos encontramos con la jornada de salud con Luis Paez y bueno pues aquí estamos amigos también allá de aquel lado y bueno pues diputados de las ciencias de las acciones de su municipio platíconos de esta jornada médica yo creo que es el ministro de mucho trabajo pero creo que ya es estar aquí en contacto con la gente Hola que tal Eiffel, un saludo, mucho gusto y también a todos los que pueden hablar de radio si efectivamente estas jornadas las estamos llevando a todas las comunidades son jornadas que nosotros aplicamos a ver en salud y en contacto social porque van a ocupar las especies a mi teléfono tenemos servicios completamente gratuitos como oftalmólogo, dentista, consultabilidad, ginecólogo son servicios enfocados a la ciudadanía tenemos cola de cabello y muchos más que ofrecemos sin ningún gusto para que toda la población nos pueda ocupar esto va siendo itinerante en todo el sitio y bueno, ¿cómo se va enterando la comunidad de los municipios? Sí, estamos subiendo a las comunidades de los municipios que vimos la semana pasada en la luz a todos hoy nos toca aquí en el agotecho de Loma Bonita invitamos a todos los vecinos de Loma Bonita que nos acompañen que acudan aquí a las jornadas dentro de 8 días vamos a estar en Loma Centro las jornadas se realizan los días viernes de un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde si hay gente todavía a esa hora nos quedamos hasta que la última persona sea atenta y vamos a ir a diferentes comunidades de la ciudad en el municipio a veces de repente mucha gente no entiende la labor que es estar legislado como es en el caso de una diputada local y que a veces el trabajo se tiene que hacer desde Cámara de Diputados vemos y conocemos a una diputada local, Monse que de repente está acudiendo a las comunidades a lo mejor locales jornadas pero sí está pendiente platícanos un poquito, ¿cómo es un día como diputada local Monse? Pues sí es complicado porque nos tenemos que trasladar diariamente a Toluca vamos de aquí hasta el Congreso local pero tratamos de ocupar el tiempo que estamos aquí en el municipio para visitar a las colonias yo creo que es fundamental no perder el contacto con la comunidad la gente fue la que nos puso en este encargo en esta responsabilidad y es nuestra obligación estar muy muy atendientes de sus necesidades estuvimos en eventos del día del niño estuvimos con eventos del día del 10 de mayo ahorita tenemos esta jornada de bienestar social vamos a ir con eventos deportivos, culturales tenemos actividades ahora para el fin de curso cursos de verano en las comunidades muchas actividades que involucran a la ciudadanía y son servicios que nosotros queremos poner a su completa disposición eso es importante diputada que está teniendo el acercamiento otra parte de acercarse a la comunidad es por medio de las oficinas de enlace ¿tiene oficinas de enlace aquí en el municipio? sí, tengo una oficina en la cabecera municipal en la calle San Rafael Plaza Los Arcos allí se encuentra una oficina de enlace y pues estamos siguiendo de forma equidad y si no queremos perder el contacto con la ciudadanía ¿qué le puede decir a la ciudadanía? acercarse a una diputada que está en contacto con la gente pero también que está haciendo acciones y está viendo muchas situaciones por y para el servicio del municipio ¿qué acciones son los que ahorita se están manejando en el Congreso en el Congreso mejor para tener un servicio ambiente? yo creo que lo más benéfico que hicimos para nuestros municipios es garantizar que tuviera el presupuesto necesario para poder atender todas las necesidades de la población de forma histórica los diputados locales del estado de México aumentamos el presupuesto de los municipios de todos los municipios del estado para que pudieran atender precisamente mejor estas necesidades de bacheo, de pavimentación, de reparación de urinarias de servicios públicos estamos garantizando también que puedan ofrecer mejores servicios de salud de las clínicas de atención urinaria y ya tenemos el compromiso con el Secretario de Salud de atender este hospital de Santa Martín II que cuando platicé contigo en campaña pues te comenté que era una de las inquietudes que a mí me preocupaba y ya estamos trabajando en eso en el tema de la seguridad también que del presupuesto que se bajó por el municipio de Tecama que también se contemple para la colocación de las alarmas y las cámaras de videovigilancia en las colonias que eso es fundamental también para mejorarle los sueldos a las policías que también sabemos que se han tenido afectado en las organizaciones pasadas queremos que la población se sienta más segura se gestionaron las patrullas también por parte del gobierno del estado por el municipio de Tecama son muchas acciones que se han realizado en este tiempo que llevamos y que se van a ver afectadas precisamente y eso es lo que yo creo que eso garantizar que el presupuesto del municipio se haya aumentado más eso es un gran logro que tenemos con nosotros en este caso está en coordinación con la diputada federal y con la alcaldesa del municipio de nuestros ciudadanos tenemos que dejar bien en claro que nosotros los legisladores no manejamos presupuestos solamente los ejecutamos, los gestionamos pero quienes se encargan de ejercer son los ejecutivos en este caso nuestro presidente de la República en el estado de México el representador y en el municipio es la presidencia municipal pues es muy interesante amigos lo que viene haciendo la diputada por cerrar Ruiz Paez en estas jornadas, en estos trabajos y que bueno pues se va a tratar de acercar a la mayor comunidad a todos los que puedan acercarse en los altos techos y haciendo una visión bastante interesante en esta jornada de salud como dice, vienen más acciones y ojalá que nos platiquen pronto sepamos más de las acciones de la diputada local ¿Algo más que desea agregar? Pues solamente que estén muy pendientes de mi página de Facebook me pueden encontrar como considerar Ruiz Paez y también te voy a compartir para que conmigo en tus redes sociales puedes compartir estas publicaciones que realizamos nos estamos apoyando mucho de las redes sociales para convocar e informar a la ciudadanía todos los eventos que realizamos son de forma general abierta a toda la ciudadanía tenemos un gran compromiso de cumplir a la ciudadanía porque fuimos la diputación más votada de todo el estado y pues eso también nos hace tener una responsabilidad sumamente grande para darle buenos resultados a la gente y comentando que no hemos dejado de trabajar ni uno sobre todo tenemos que trasladarnos a la lucha, pero ya que estemos aquí fines de semana, ahorita entre semana que estamos en receso lo vamos a apuntar al máximo para poder seguir apoyando a la gente y también que nos encontramos aquí en toda la jornada toda la jornada aquí en estos espacios para dar audiencias públicas porque a veces la ciudadanía donde quiere es que nos escuchemos y eso es lo mismo que nosotros podemos hacer, escuchar a la comunidad y bueno pues estamos hablando con una diputada creo que de las más jóvenes, será la más joven que viene haciendo una política diferente, viene haciendo una transformación, un cambio y que precisamente creer en los jóvenes precisamente como la diputada, una joven con gran trabajo y con gran, pues se puede decir que labor y ganas de hacer algo que genere un cambio entonces, te felicitamos vos en ser una de las diputadas más jóvenes y que estés haciendo bastantes acciones allá en el Congreso local y esa vale la pena mencionar amigos, bueno pues en un momento más nos conectamos seguimos aquí en Gama Radio porque tu voz merece un espacio con la diputada local así vinculado por hacer un espacio con la謝謝 no es muy poca pero dejamos otros mis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.